... Como imaginé que en un contexto político esto iba a tener alguna relevancia, revisamos nuevamente y no hay ninguna mención entre los adquirentes de facturación apócrifa, ninguna conexión entre ni la municipalidad ni Coprotur como adquirentes de la usina. A esta hora el fiscal general Alejandro Cantaro seguía reunido con los concejales en el edificio de Sarmiento y Estomba, pero al ingresar al recinto su frase alejó al menos por ahora los fantasmas que rondaban sobre la posible vinculación de algunas facturas truchas de Zurich con el cuestionado Coprotur. Anoche Cantaro le dijo a Canal 9 Noticias que iba a despejar todas las dudas que tuvieran los ediles sobre la marcha de la investigación del mayor caso judicial de los últimos años, donde se entremezclan el narcotráfico, facturaciones sin respaldo, conexiones policiales, la farándula y la política. Los concejales quieren aportar un gesto de respaldo al fiscal que lleva adelante la mega causa Zurich. Yo creo que te viniste vestida así porque ya estás preparada para ir a Brancaleone. ¿Qué, está abierto? No. Ah, bueno, sí, es viernes, uno ya está vestido para salir. Pero merecerías ir así porque fue realmente... No fui, yo no llegué a Brancaleone. No, yo sí, yo estuve en Brancaleone. ¿Vos tuviste? Un boliche espectacular, realmente, que marcó todo un hito, ¿no?, en lo que era el centro vallense. Bueno, y hoy había mucha gente recordándolo. Y alguno con un lagrimón, ¿no? Sí, ¿qué le parece? Ojeando en internet, busqué, para ver si en algún lugar del mundo había una referencia histórica donde hubo un lugar de diversión, ya no es el boliche bailable, la isla, algo así. No existe. Y gracias a un arte, Brancaleone va a tener un lugar histórico y que va a ser único en el mundo. Brancaleone fue el primer boliche temático que tuvo el centro vallense ya por la década del 70 y hasta mediados de los 80. El imponente Castillo se levantaba en la Sina 379 sobre lo que era una inmensa casona que en sus tiempos también había albergado oficinas de obras sanitarias. La fachada, su portal de acceso, las armaduras, nos remitían a las épocas de los caballeros andantes. Y esta mañana, al colocarse el baldozón recordatorio, fueron muchos los que viajaron hasta aquellos tiempos de oro del que fuera un boliche emblemático. ¿Qué tal? ¿Y te veo vos con los pantalones pata de elefante ahí bailando en el ritmo de Travolta, no? Vi varios ahí de los asiduos concurrentes, no, a ese boliche. Sí, había parejas ahí que se habían formado dentro de los caballeros. Seguimos a conocer todas las historias y el propietario que ahora vive en Mar del Plata vino para este acto. Sí, sin duda fue algo inmejorable para esa época. Te emocionaste, ¿ya? No se acuerda, vi algunos con menos pelo, pero estaban todavía ahí. Estaban ahí, vos tenías bigote en esa época. En esa época tenías bigote, fíjate vos. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la primera edición de Canal 9 Noticias. Una jornada linda con viento, lo único. Muchísimo viento. Parece que no va a aflojar. Esperemos que mañana baje un poco y que el domingo, sobre todo, sea el mejor día del fin de semana. Tenemos muchos temas para compartir en esta edición. Comer por 7 pesos para el Consejo Escolar es la suma suficiente para cubrir las necesidades de desayuno y almuerzo en los comedores. El Sulteba cuestiona el monto y considera que es parte de la precarización docente. Ventas resentidas. Tras la devaluación y los aumentos en los precios, los comerciantes locales admiten que bajó sensiblemente la actividad. Estiman que la merma llega al 10% y esperan un repunte con el inicio de clases. Festival Solidario por Jadín 910 de Punta Alta afectado por un incendio intencional que destruyó sus cuatro salitas. El domingo a la noche se hará un espectáculo para lograr aportes de materiales y elementos didácticos. Saluda a la cámara. Desde anoche está funcionando el sistema Noches Seguras que permite seguir por la web municipal las imágenes frente a varios bolillos. Algunas agrupaciones juveniles cuestionan este control y los padres están de acuerdo.